Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, bienvenido, bienvenido Sir David King, es el representante especial de cambio climático al Reino Unido, es un gusto escucharlo, al embajador Duncan Taylor, amigo de esta comisión de cambio climático que preside, mi gran amiga, nuestra senadora por Coahuila y bióloga Silvia Garza Galván, de la cual siempre agradezco que tenga esta comisión de cambio climático activa, siempre dinámica y el Reino Unido siempre presente en la comisión de cambio climático, la verdad tenemos una participación muy estrecha con este país hermano, estos vínculos tan fraternos del pueblo inglés y del pueblo mexicano que son dos pueblos grandes que se merecen que trabajemos por ellos mucho, con mucha seriedad, con mucha conciencia como se está haciendo aquí desde la comisión de cambio climático y bueno, como decía Silvia, como decía el embajador Duncan Taylor, como decía nuestro ilustre visitante, cuando las cosas no son tan favorables en otras latitudes, es precisamente cuando más nosotros tenemos que estrechar nuestros vínculos, es precisamente cuando la cooperación entre un país hermano que siempre nos ha dotado de múltiples apoyos y del que siempre hemos aprendido como es el Reino Unido, podemos seguir trabajando en ese sentido. Hay muchas cosas que aprender del Reino Unido, lo que acabamos de escuchar por parte de decir David King, respecto al presupuesto, respecto a la apuesta que los países tienen que hacer para seguir sacando de su modelo económico de desarrollo todas estas tecnologías ya obsoletas que tienen una caducidad y que tarde que temprano tienen que salir del engranaje de la rueda de la economía y entrar toda esta apuesta y esta inversión en esta economía nueva, verde, limpia, en toda esta industria que se está generando, se está creando porque en este planeta hay seres humanos muy talentosos que están llevando a cabo toda esta investigación y toda esta producción para que podamos pasar de lo obsoleto, de lo caduco, de lo que le ha hecho daño al planeta a lo que ahora corresponde para que, como dijo Sir David King, podamos salvar la civilización. Se trata, ni más ni menos, como lo ha dicho siempre incansablemente la senadora Silvia, de salvar la humanidad, de salvar la civilización. Este es un tema tan simple y sencillamente que se define en dos palabras, queremos la vida o queremos la muerte. Y aquí, en esta Comisión de Cambio Climático, estamos luchando por preservar la vida, la vida de la humanidad, la vida de las civilizaciones y porque México aproveche esta posición en la que otros países tan importantes como el Reino Unido vienen a compartir con nosotros sus tecnologías, sus investigaciones, toda esta gama de conocimiento tan amplia que a México lo nutre para no quedar fuera de esta evolución a la que nos comprometimos cuando fuimos a París y firmamos el acuerdo de la COP21 para tratar de frenar este deterioro ambiental que hay en el planeta. Entonces, el gobierno mexicano tiene que ser garante de esa firma que nosotros atestiguamos, que la senadora Silvia atestiguó como presidenta de la Comisión de Cambio Climático y los demás senadores que lo acompañamos. Tiene que ser garante de que a través de la Secretaría de Energía y de todas las secretarías que están involucradas en este tema, podamos ya implementar las acciones y las políticas públicas que a México le urge. México tiene que, nosotros como legisladoras, tenemos que garantizar que el presupuesto que se destine a este tema sea el suficiente, no el que alcance. Tiene que ser el suficiente, el que se requiera, porque si no, va a ser un discurso falso el que se fue a dar a la COP21 a París. México tiene que cumplir, el Ejecutivo, el Legislativo, tenemos que trabajar de manera muy seria para no estar fuera. No queremos estar a la saga de lo que Naciones Hermanas como el Reino Unido están llevando a cabo para implementar estos compromisos que se dieron en París el año antepasado, ya fue el año antepasado, ¿verdad? Fue la COP21, porque el año pasado ya fue en Marruecos, o este año creo que fue en Marruecos, la COP22. Bueno, el tema es que la verdad no me canso de agradecerle a la Comisión de Cambio Climático que preside Silvia Garza que el Senado esté inserto en esta gran agenda internacional y que podamos desde el Senado a la República, nosotros los senadores, impulsar, presionar, insistir en el tema. México no puede regatear el presupuesto que se requiere para que el Estado mexicano invierta y siga promoviendo que los investigadores también generen esa tecnología propia que requerimos. Qué bueno que venga Reino Unido, qué bueno que vengan todas las naciones que nos pueden compartir esta tecnología, pero qué bueno también que los talentos mexicanos puedan sentir el apoyo de su gobierno para nosotros también generar todas estas medidas que se requieren y seamos parte de la contribución que requiere el mundo para frenar este deterioro ambiental, este calentamiento global del que Sir David nos habló de manera magistral. Entonces yo celebro que hoy como siempre el Senado esté atento y presente en esta gran agenda, en la agenda que nos llevará al 2030, al 2030, sin duda alguna, con resultados positivos. Yo hago votos porque México así como Reino Unido haga todo lo que tiene que hacer, todo lo que a lo que se comprometió en los acuerdos que se firmaron en París y todo al compromiso que tenemos con los más de 120 millones de habitantes que viven en este país para que de manera responsable y seria trabajemos en implementar estas acciones que nos ayuden a tener un medio ambiente saludable en el que los mexicanos no se enfermen y puedan seguir viviendo saludablemente en este gran país que es México. Así que gracias Silvia, gracias don embajador Duncan Taylor, gracias al diputado Juan Carlos Ruiz García que es el secretario de la Comisión de Energía, que sé que también va a ser llegada a sus compañeros los mensajes que aquí se están dando y de verdad es un honor tener aquí a Sir David King como un invitado especial en este día tan memorable en el Senado de la República. Gracias. Gracias.